Y tras una intensa persecución y balacera se logró la captura de una banda de delincuentes que minutos antes había asaltado una entidad financiera en Chiclayo. Los zampones utilizaron armas de fuego para intimidar a los clientes. Un policía y un vigilante resultaron heridos. Fue tras una persecución y una balacera que cayeron nada menos que seis integrantes de la denominada banda criminal Los Peligrosos. Estos sujetos minutos antes habían asaltado una entidad financiera en el distrito de la Victoria en Chiclayo. Usando armas de fuego los sujetos desataron el terror en el establecimiento de donde lograron llevarse una fuerte suma de dinero en varias bolsas. Un atraco durante el cual un policía y un vigilante resultaron heridos. Después de reducir al vigilante a quienes trajeron su revólver y lo volvieron con la cacha reduciéndolo. Supuestamente ingresaron tres personas y lograron a ellas sacar el dinero de la caja que están atendiendo en la ventanilla y se dieron a la fuga. Cometido el crimen los delincuentes huyeron de la escena en un auto y una mototaxi. Sin embargo la policía ya estaba al tanto del robo. Por varios minutos persiguieron a los sujetos quienes al verse rodeados trataron de esconderse entre unos campos de cultivo. Es allí cuando se enfrentaron a balazos con la policía. A consecuencia de la intervención resultó herido un policía en forma leve, nota grave, testable en la sanidad. Y un delincuente que se ha conducido al hospital regional. Hasta el momento se ha intervenido a seis personas, todos de la ciudad peruana. Los seis zampones fueron identificados como Mauricio Oblitas, José Antonio Segarra, Oscar Carranza, Erick Cáceres, Luis Felipe Zampén y Justo Seclén. Ellos fueron conducidos a la comisaría donde serán investigados por varios delitos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!